Muy buenos días, nuestro siguiente invitado es Edi Sánchez, del ex concejal de Quito, por Alianza País, con quien hablaremos de los siguientes minutos, a propósito del inicio de la gestión municipal, del trabajo del nuevo alcalde y de algunas normas que están en carpeta. Por ejemplo, Edi, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Este cambio o reforma a las ordenanzas 221 y 305 que regulan las multas de pico y placa y parqueo tarifado. Entiendo que se va a tratar en las próximas horas y reducir, obviamente, estas multas a un 50%. Así va a funcionar el asunto. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. En efecto, la sesión del día viernes pasado se resolvió en el Consejo conformar dos comisiones especiales. La una para que Pula perfeccione el documento reformatorio a la ordenanza 305, con la de pico y placa, y el documento también reformatorio a la ordenanza 221, referente a los que son multas por mala utilización de la zona azul. Respecto de la 305, estoy presidiendo esta comisión especial, había dos aspectos fundamentales. La una, básicamente, de introducir una nueva excepción al pico y placa respecto a los motociclistas. He manifestado en el Consejo, y ha sido acogido también en la comisión, lo peligroso, lo riesgoso, que es abrir ciertas excepciones y un sustento técnico adecuado, sin una valoración del impacto, porque no solamente son motociclistas, son distribuidores de alimentos y bebidas. Luego el resto va a querer también la misma excepción. Van a demandar un derecho también para ellos, y o se puede generar un sentimiento de injusticia colectivo. ¿Es decir, esto no es viable? No es viable en tanto en cuanto no se tenga un estudio adecuado. Entendemos que es una oferta de campaña, de alcalde y su agrupación, pero es bueno, en realidad, someter a valoraciones. Otra situación que siempre se ha observado en el municipio es que todo proyecto de ordenanza, toda resolución, todo acuerdo que va a entrar a ser discutido, cuenta con el sustento técnico y legal respectivo. O, dicho de otra manera, el informe legal y técnico respectivo, de tal suerte que los pasos que dan los concejales tienen este sustento, tienen este fundamento. Esto he pedido yo, lo que había era un documento, un oficio del Secretario de Movilidad, que no sustentaba, digamos así, esta potencial reforma de ordenanza en cuanto a esta excepción. Y bueno, ha sido acogido en la comisión, y vamos a llevarlo el día de mañana, ya sin que se considere. O sea, esta semana se aprobaría ya esta reforma. Sí, este día viernes, mañana, vamos a abordar en una sesión extraordinaria, entiendo yo, y vamos a poder tratar esta reformatoria de ordenanza. El artículo 322 de la ordenanza 305 de Pico y Placa abre la posibilidad que la autoridad competente someta a valoraciones de estudios técnicos y proponga al legislador, al consejo, la posibilidad de hacer reajustes y cambios a la ordenanza. Ahora, es conveniente, porque esto se habló mucho en campaña, y hay quienes argumentaron que justamente este fue uno de las situaciones que deterioraron la imagen del anterior alcalde, justamente las denominadas excesivas multas en cuanto a pico y placa y perqueo tarifado. Pero, ya con cabeza fría, en la práctica, ¿es conveniente reducir a un 50% las multas? Quien habla introdujo esta reflexión. Hay 500 mil vehículos privados en Quito que circulan. 43 mil vehículos de estos 500 mil vehículos han sido sancionados por año, en el 2013, 2012, aproximadamente. Es decir, menos del 10%, el 8%. Menos del 8%. Estamos flexibilizando realmente las multas para ese 8%. El quiteño, el 92% de quiteños que utilizan vehículos no cometen ninguna infracción y agata la norma. La mayor parte de la población nos esforzamos por cumplir la ley y la reglamentación. Pero, obviamente, la posición del bloque de denuncia al país ha sido de ser abiertos a la discusión, abiertos al diálogo, para que no se entienda que de pronto hay un bloqueo a una propuesta de campaña y la vamos a discutir mañana. Hay una reducción al 15%, 25% y 50% de la remuneración básica unificada para quien comete la primera, la segunda o la tercera infracción. Entonces, vamos a discutirla. Queremos que entiendan que estamos, en realidad, flexibilizando en beneficio del 8% de infractores. ¿Y esto a la postre, la reducción de las multas no podría incrementar el número de infractores? Hay la posibilidad de que, una vez que se flexibilice, de pronto pueda generarse un incremento de infracciones. Pero hay otro tema ambiental. El hecho de ser muy estrictos en la aplicación de sanciones, el hecho de no abrir otras excepciones, es por asegurar también niveles de contaminación cada vez menores. Aquí se ha dicho muchas veces, logramos con el pico y placa reducir de 2 miligramos por metro cúbico de monóxido de carbono en hora pico a 1 miligramo. Cuando nosotros abrimos posibilidades de excepción, lo único que hacemos es generar un impacto ambiental para el 100% de quiteños. Entonces, en ese sentido también hay que hacer prevalecer este ejercicio de solidaridad que es el pico y placa, donde el dueño del vehículo sacrifica unas horas a la semana en beneficio de quienes no tienen vehículo, que es el 76% de la población, no solamente para lograr mejores niveles de desplazamiento en el sistema integrado, en los corredores exclusivos, en cualquier vía, sino también para lograr mejores niveles del aire, que creo que nos beneficia a todos. A propósito de las sesiones que han tenido hasta este momento en el Consejo de Quito, ¿hay criterios en el sentido de que se le está bloqueando el trabajo del alcalde? Algunas sesiones han sido incluso, de alguna manera, accidentadas porque no se les ha permitido al alcalde promover y aprobar algunas ordenanzas. ¿Qué es lo que está pasando? La primera sesión, después de la inaugural me refiero, el orden del día que se había estructurado no cumplía con la normativa respectiva. Entonces, eso generó el hecho de que tenga que reajustarse. El Consejo no designa procurador, no designa administrador general, es competencia del alcalde y justamente en el orden del día decía que el Consejo designe. Ese reparo lo presentó el concejal Jorge Albán y obviamente generó a futuro de que se suspenda esa designación. En la siguiente sesión, quien habla observó que no se estaba cumpliendo el artículo 322 del COTAD que establece que, como norma expresa, un requisito básico para que se trate cualquier proyecto de ordenanza, la exposición de motivos que es el documento que sustenta técnicamente, ambientalmente, socialmente, la normativa que se va a tratar. No se cumplió con eso. Observé de que puede ser objeto de una ilegalidad y obviamente el alcalde tuvo que suspender la sesión. Es decir, no hay un bloqueo, no hay un bloqueo por parte del... Al contrario, es un accionar con responsabilidad para evitar que se cometan violaciones de la norma o se cometan ilegalidades. Es lo mejor indicarle y corregir. Y eso es lo que se ha hecho. ¿Es parte de la inexperiencia quizá de que es un funcionario nuevo en esto, lo que está sucediendo al momento? Yo no quisiera de pronto adjetivizar o de pronto calificar por qué se han dado estos fallos, estos errores. Al contrario, yo creo que es bueno que el bloque que está en este momento constituyendo Alianza País evidencie y observe los procedimientos que tienen que cumplirse para evitar que se cometan errores. Lo que quiere la ciudad es un consejo que actúe con calidad, con jerarquía, con competencia y con responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué hasta este momento no se han definido las comisiones? Se ha estado tratando, recuerde usted que la ordenanza 140, la 194, la 197 hablan de un consejo con 15 comisiones, dos de ellas de cinco concejales, desde el resto compuesta por tres concejales. Hoy con la nueva estructura amerita esta reforma o la ordenanza que ha sido ya tratada en primer debate, una ordenanza sustitutiva de todo este marco jurídico y que propone 21 comisiones y varias de ellas de cinco concejales por la complejidad, por la cantidad de tareas que tiene. Estamos en ese debate, aspiramos que el día de mañana, si es que hay sesión extraordinaria, pues entiendo que así va a ser, podamos tratar, avanzar y ya dar salida y solución a estos desafíos y tareas que tiene el consejo. Muy bien, muchas gracias David Sánchez, concejal de Quito. Vamos a una pausa. Ya veremos con más.